Bueno, en primer lugar agradecerle al Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a Joaquín de la Torre, un amigo, a Luciano Scatolini, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, por estar también un compañero con el que venimos trabajando hace mucho tiempo y más de mil escrituras entregadas, más de dos mil en trámite. Esto que tiene que ver con el plan de regularización dominial, que hace que todos los días trabajemos para que los vecinos de Holgan tengan derechos y ni más ni menos que algo tan importante como es la escritura de la casa. Así que trabajo mancomunado entre Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Municipal de Borligan que hacen que los vecinos tengan este tipo de resultados, con mucho compromiso, con mucha agilidad y fundamentalmente entendiendo cuáles son todos y cada uno de los problemas y las demandas que tienen nuestros vecinos. Así que bueno, en esta articulación, estos resultados, que hoy son 150 escrituras, más de mil entregadas y más de dos mil en trámite, que nos van a permitir continuar con este plan de regularización dominial, o sea, de entrega de escrituras y compartir la felicidad con las familias de Burlingan por tener esta escritura que tanto esperaron. ¿Qué otro tema de agenda trataron con el Ministro? Estuvimos charlando todo lo vinculado a una tarea que Joaquín de la Torre comenzó en su gestión que tiene que ver con el área de tránsito, con el control vehicular. Hemos recibido alcoholímetros y toda una serie de elementos que nos van a permitir que Burlingan siga trabajando en algo tan importante como es la prevención y los controles que venimos haciendo fundamentalmente a los automovilistas, que hace que podamos prevenir tantas dificultades y también tanta violencia que vemos en las calles en la provincia de Buenos Aires. Así que charlamos de esto y avanzamos también. También estuvimos reunidos y me acompañó el Ministro con el Embajador de Holanda, con representantes del Banco de Holanda. Estamos pensando en la instalación de una planta de reciclaje que sí se da y en ese camino vamos a transitar, vamos a tener una política regional vinculada al reciclaje de residuos que tan importante es para el cuidado del medio ambiente y para que los intendentes también tomemos conciencia de dónde también hay que discutir, hay que poner énfasis en la energía renovable, en el reciclaje de residuos. Así que una agenda amplia de trabajo y una relación cotidiana con De La Torre que hace que todos los días veamos los temas que hacen a la realidad del conurbano.